Bueno, continuamos y como sabrán acaba de regresar la escopeta pesada, una escopeta pesada, el capítulo 1, una escopeta bonita, ya la quiero usar, si, yo creo que ahorita es la mejor escopeta que hay en este momento, no se, quiero pensar eso. Entonces, caemos en el reloj, caemos en el reloj, ¿por qué? Porque quiero caer en el reloj, por eso, no me juzguen, mira caes en el reloj. ¿Cómo? ¿Cómo en dos cubres me tocó nada más dos meninos de snipers? ¿Por qué quiero unos snipers? ¡Nah! ¡Huevos! Toma eso, banda. ¡Huevato! Pues que hoy no me dejó hacer nada. Esas cosas, ¿qué te dan? ¿Te dan escudo o te dan vida? No me acuerdo. Entonces me la llevo. Yo creo que te darán los dos, ¿no? Quiero pensar eso. Un escudo normal, un escudo normal, un cofre normal, pues. Ah, me cago en todo. No, no empieces, lag, no. No, 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 no. Salud. Ah, ay. Estaba muy apurado por matar al tipo ese. ¿Qué? ¿Mi escopeta qué? Sí, aquí está el cofre. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me he hecho esto? ¿Me llevo las granadas? No sé. Sí, me lo llevo en lugar de este. Aquí me doce balas. Vámonos. Nah. La. La. Vaya tunda se llevó el otro amigo. Quiso matarme y se murió él. Sí. La escopeta pesada. Vamos a analizarlas. A ver, no. Es aquí. Eh. Tamaño del tambor. Cinco. Eso sí. Tiempo de recarga. Y daño. ¿Cómo se interesa? Ay, que no. Es aquí. Ahora. Nah. Estamos. No, estamos. No, estamos. Ah, es que se hace más daño. No, vamos a llevarnos este. Sí. 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 No. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabo de poner paredes reforzadas ¿Por qué suena así el coche? ¡Gracias! 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 ¡Se me escapó! ¡No! No hablé porque estaba concentrado Pero de otras formas se me escapó el bata Entonces ¿Qué hago, no? ¿Qué es eso? Es su carro, si no, si es su carro con el que escapó Es el carro con el que escapó, verdad? Yes Debe estar en la casa Brot, no te me escapas, te tengo que matar si o si Ahí está, clombo Míralo, míralo, lo escucho No puedo salir, coño No That's cool Oh, damn Yes ¡Listo! ¡Regresamos! Te mueves justo cuando disparo ¡Uy! ¡Ay! Otra vez caeremos aquí Voy a caer otra vez en el reloj No sé A lo mejor caigo en ese edificio que estoy marcando O en ese O en el reloj Yo creo que en el reloj Sí Iba a decir depende de cuántos cayeran Pero sí No, y en el reloj no hay cofre No No llego Lo siento, amigo, pero no tienes No, espéte Me cierro Luego no vivo No vivo, no vivo Me van a desvivir Ajá Ay, pero restes de esos No manches Se perdió el oro ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? No sé dónde está el cofre Desbloqueé un estilo sin querer Bueno, fue la última partida Salud Adiós Las tres A las tres A las tres A las tres A la última partida No hablo No hay A la segunda partida